¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? ¡Buenos días! Miren aquí bien puestos ya para la travesía Sandera Febrero de 2023 Las unidades listas para lo que se nos atraviese en esta mañana fresca Estamos en el punto de reunión Ya no tardan los días en arrancar En esta travesía no nos vamos a ir los tres solos nos vamos a juntar con los camaradas de los Duel Master Va a ser un equipo más fuerte ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Les voy a dar una recomendación Cuando Cuando bajen aire Digamos en el primer punto Y agarran payesito O lo que sea Al ratillo como a la hora O cuando vaya a haber una duna buena Chéquenle otra vez el aire Porque Se sube Con la fricción que hace la llanta con la arena Y lo caliente El aire sube Yo le bajé a 10 hace rato Y ahorita ya traía a 12 Lo que hice todavía mejor Le puse 9 para no andar batallando Lo que estábamos pensando que En cada una que hay así Muy pesada Pues es recomendable mejor Checar el aire antes de darle Porque Pues así Así pasan las quebradas Así quebra uno los carros Intentando Intentando Y Y la verdad El aire El aire hace mucho Hace la diferencia Y otra cosa Cuando usan unas dunas Una falda O Una duna corta Pesada Meta con la segunda La segunda es la efectiva Para que No brinquen Ni nada Y tenga fuerza No lo tengan que pisar tanto Saludos Saludos ¿Todo bien? ¿Qué grupos son? De aquí de San Arizona Los Arizona ¿De los Arizona? No ¿De los Arizona? ¿En qué grupos están? Areneros Órale Saludos Para el grupo Saludos Para los colibrí Dale Dale Que le va bien Suerte Saludos 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 2A ¿Sí? ¿Qué onda Carlos? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Ahí va el, va a ver Carlos Cuatro ¡Vamos! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El T-Rex que nunca me deja abajo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Conocirás que no eres una noche más Vente de una mecanicia, ayúdame, olvídate Esta noche estoy muy solo Solo tú, solo tú, solo tú Purifícame, no me abandones Déstame tu sueño y duérmeme Embrújame, volvamos a eternos Quiero olvidar planetas hasta ver un poco así Quiero olvidar mi bien, pero un día no te digo Piena, amamos Piena, amamos Piena, amamos Música Ya estábamos arriba cuando fui joven Chino, chino, sigue levantando, para arriba, para arriba, no te quiero dar la vuelta luego, luego, wey, va para arriba, dale ¿Cómo la ves, Eduardo? Muchas gracias No pasa nada, todo bien, todo bien Música 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 Aquí me tiene desplegado, llorando de raya en un mar Y cantando por su amor Aquí me tiene bien clavado, bebiendo tequila pa' olvidar todo No es justo amor Desesperado, voy en el olvido Estoy ahogado en un bar Por desesperado, voy en el olvido No, 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 estoy ahogado en un bar ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Sí, güey! ¿Tampoco te marcas? La tenida siempre ajena Blanca esperma resbalando Por la espina borsal Ya somos más viejos y sinceros ¿Y qué vas a dar? Si miramos la laguna ¿Cómo llaman a la eternidad? Desde la ausencia No sé distinguir Entre besos y raíces No sé distinguir Con citado de lo simple Y ahora estás en mi vista De promesas a olvidar ¿Cómo llaman a la eternidad? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar paciente El pedazo que me toca de ti El apagos de alcohol Las voces son a llorar en el sol Mi boca te vas a censurar Te ves una sangrada No me muera y me tengan que derrar Quiero que sea con dulces y no con piedras Por si alguna vez me gustaras Hasta el eternamente ya en paz Vamos para darte solo No, me falta pasar el segundo Cierro, cierro No, me falta pasar Me cortas Si me cortas No, me suena Me cortas No, me muera No, me muera Me cortas Lo que sea con amor Me cortas No, me cortas No, me cortas No, me cortas No, me cortas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Saludos ¡Suscríbete al canal Gracias por ver el video